¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, que no sepa, hemos estado haciendo retos aquí en el Mundial. Y yo, yo ya le dije a mi hijo que voy a aceptar su reto, lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me traigo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los accionados y te vas a bajar los pantalones. ¿Qué mancha? Si lo haces, yo te juro que me meto. Me meto e interrumpo, interrumpo un, este... Me meto e interrumpo en el programa. La gente lo pide. Ok, vámonos. Venga, a ver si se puede. Pero, pero... Echaz desmadre, o sea, no de que nada más sienten salud, tiene que ser interrumpir, interrumpir, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. ¿Estás súper nervioso? Espérate, güey, no me voy a decir nada. Espérate. Espérate. A ver, puedes coger el que quieras, ya son estos, ¿eh? Espérate. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Purwin! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Perdón que me vente aquí rápidamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¿Toyo de Valdez? No, no te equivocaste, compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Eugenio? Miren, aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó para tener a Peláez? Oye, estamos hablando de Eugenio. Sí. No, no soy Eugenio, soy el Barnaby. Luego, luego, ¿te olvidas de los cuates? No, bueno. Es que me gusta. O sea... Me gusta mucho tu esto. A mí me gusta tu el otro. Oye, fíjate. ¿Ya no te olvidaste de los cuates? No, no, no. No, al contrario, se te recuerda con mucho cariño. Pero bueno, estábamos al aire, no teníamos. Oye, por cierto, desde que te saliste del Cruz Azul, man, pura tragedia. No más no ganas. No más no ganas, sí. De veras, ya ni la abuelas. ¿Y tú qué? No, 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 yo todo bien. Este, no lo... ¿Qué pasó? No, no, ya me voy. Nada más iba yo pasando... Estamos en vivo, por favor. Estamos en vivo para Estados Unidos. Por favor, estamos en vivo. Y no es mal... No, nada más venía yo entrando de pasadita. Pero, ¿qué? Dame chance elegir de contablar con la gente. No es así, Luis. Por favor, si me puede dejar, por favor, estamos en vivo. Perdóname, Eugenio, no soy yo el que conduzco esto. No, nada más venía yo de... Ok, bueno, ya me voy. ¿Nada más a quién le van? No, bueno, a México. A México, claro. Ay, vámele a México. ¿Cómo te apellidas? Burbitz. Ay, pues tú eres alemán. No, 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 no. No, estoy, estoy, estoy mexicano. Eres alemán de closet. No, tú eres alemán de closet. No, 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 no. Espérame, espérame, espérame. ¿Sí o no? No mames, no mames. Hey, John, John, espérame, espérame. No, 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 no. Ey, vamos a poner esto todo en, en, en su debido asunuta. Digo la verdad. Digo la verdad. No, no lo toques. No, no lo toques. No, no lo toques. No lo toques. Ya, ahorita se va. Cristina 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Es tan hermoso! ¡No! 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 ¡Está bien, está bien! ¡No cortes, no cortes! ¿No cortó? ¡Ey! ¡Termel! ¡Termel! ¡Que si una foto dice! ¡Papá!